Estaba hablando de algunas variantes de la COVID-19 o el Omicron. Cuénteme qué es la recomendación que se le está brindando a la población del municipio del Triunfo. Buenos días. Muy buenos días nuevamente. Feliz año a toda nuestra población triunfeña. Pues estamos aquí, Fran, nuevamente combatiendo lo que es estas nuevas enfermedades respiratorias emergentes que están apareciendo. Pues ahorita estamos evaluando pacientes con bastantes síntomas de resfriado común, tos, ¿verdad? Unas con espectoración, otras no. Pero bien, si hablamos acerca de COVID, tenemos esta cepa nueva que es el XBB, que se tenía previsto que se iba a presentar para el tiempo de invierno. Pero más sin embargo, pues no. Ha surgido y a inicios de años. El primer caso se presenta en lo que es la zona de México. Y esto solo se necesita un estornudo, Fran, y ya empieza a hacer las nuevas contaminaciones y a expandirse como lo ha hecho COVID actualmente. Las recomendaciones son siempre las mismas que se han manejado por parte de la Secretaría de Salud. El lavado de manos, el uso permanente de mascarilla y nuevamente recordarles de la vacunación. Tenemos la vacuna vivalente, ¿verdad?, actualmente, que se va a empezar a hacer campañas de vacunación en aquellos pacientes que ya se han aplicado tres, posterior a los seis meses. Nuevamente entramos con la vivalente a pacientes de 40 años, ¿verdad? Doctor, hablábamos en el micrófono, si me decía usted, Francisco, si el paciente está presentando enfermedades respiratorias, desconfiemos de que sea COVID. Totalmente. Es mejor prevenir que estar llorando, ¿verdad? Ya hemos visto que están aproximadamente más de 500 casos nuevos de COVID, tanto en la zona central de Tegucigalpa como San Pedro Sula. Nuevamente, nosotros estamos haciendo estas prevenciones con las medidas de higiene y con la atención médica por parte de nuestro servicio médico y de enfermería. Si bien las lluvias han terminado, doctor, el tema del dengue, ¿cómo se está trabajando aquí en el municipio? Así es. Bien, con el dengue tenemos un grupo de salud ambiental bastante fortalecido, ¿verdad?, uno de los mejores en la zona sur. Estamos ahorita con nuestro coordinador, ¿verdad?, Steven. Él es el que se está manejando con las campañas de abatización en las que son las colonias, tanto dentro de nuestro municipio como las colonias aledañas, ¿verdad?, de las aldeas. Ya no se está trabajando con abate, ahora es otro... Estamos trabajando con lo que es el BTI y siempre implementando, ¿verdad?, lo que es la cosecha, lo de los peces dentro de lo que son las pilas, el aseo de lo que es los solares, ¿verdad?, tanto solares baldíos como los solares propiamente de la casa. Disculpe la pregunta un poco curiosa, ¿se han presentado casos positivos de COVID aquí en el municipio de Triunfo? Actualmente no, pero sí tenemos pacientes sospechosos, ¿verdad?, realizamos la entrevista con él, nuestra historia clínica y de allí nosotros iniciamos. ¿Hay pruebas COVID? Tenemos pruebas COVID, ¿verdad?, tenemos pruebas COVID aquí en el laboratorio de policlínico, al cual el paciente tiene que venir a consulta y posterior médico le indica que se realice esta prueba. Muy bien.